Hola, buenos días, continuamos con la información, ahora hablamos de las condiciones meteorológicas importantes porque continúan las lluvias durante las próximas horas. Esta mañana no así en la capital, en San José, en donde empezamos con 17 grados y cielo medio nublado, pero a partir de la tarde es cuando nos podemos encontrar con algunos aguaceros ocasionales. 24 grados la temperatura máxima, 20 al caer la noche mantenemos posibilidad de lluvia en un alcance del 60% tanto por la tarde como al llegar la noche. Así que empieza con bastante de esta actividad la semana en el transcurso de ella, mañana con cielo mayormente nublado, tome sus precauciones. A pesar de que es una zona de convergencia intertropical que siempre se encuentra sobre el país, en esta ocasión continúa activa y eso hace que incrementen los contenidos de humedad. Por eso se asoma una semana que será completa de lluvias en alcances que sí van a ser de consideración desde que comienza la semana hasta el final de ella. Aunque este porcentaje vaya en reducción del 60, 50 y cal 40, 30% durante toda esta semana y así se queda al parecer durante todo el próximo fin de semana. Las temperaturas por ahora manteniéndose en un pronóstico a corto plazo en 17 grados alcanzando la máxima entre los 24 y los 26. Eso para San José, panorama para próximas horas es que no hay reservas pero hacia el Caribe la posibilidad de lluvia es menor mientras que será importante en toda la costa del Pacífico en donde además se observará cielo mayormente nublado. Próximas horas en aumento la temperatura en Iberia llega a los 30 grados justo de la misma forma que en Limón con cielo medio nublado, Cartago con 16 grados para comenzar la mañana, son 25 para Punta Arenas, Neili con 19 y en Guapiles 21 para avanzar en las próximas horas. Es por lo pronto el reporte del tiempo. Continuamos con más información. Buenos días.